Hola a todos, ¿cómo están? Hoy con Bea y el programa de utilitos les queremos compartir una rutina genial, ideal para regresar en casa con nuestros niños. Para esta actividad lo que vamos a necesitar es algo para hidratarnos, algún objeto que puede ser una pelota, un peluche, lo que tengan y una tochaneta o un lugar donde posarnos. Vamos a arrancar con ventana de calor, va a contar de 3 ejercicios, 3 rondas y vamos a repetir los ejercicios durante un minuto. El primer ejercicio lo que vamos a hacer es colocar la pelota y vamos a saltar de un lado hacia el otro. El segundo ejercicio vamos a tocar hacia adelante y volvemos hacia arriba con repitación. Tercer ejercicio, en el lugar vamos a abrir y cerrar piernas y brazos. De esta forma. Ahora sí, nos hidratamos y estamos listos para arrancar nuestra rutina. Esta rutina va a contar de 4 ejercicios, 4 rondas por 15 repeticiones de cada uno. El primer ejercicio vamos a tomar nuestro objeto y van a hacer sentadillas. El segundo ejercicio nos vamos a colocar con nuestro niño de forma enfrentada y vamos a hacer abdominales completos y chocamos las manos. ¡Muy bien! En este ejercicio nos vamos a colocar espalda con espalda y vamos a hacer pase de objeto. De esta forma. En este último ejercicio nos colocamos en posición de plancha y mantenemos. Una vez que terminamos con nuestra rutina, nos hidratamos, que es sumamente importante y ahora arrancamos con nuestra elongación para relajar el cuerpo. Esta elongación va a constar de 3 ejercicios y vamos a intentar mantener cada uno de esos 30 segundos. El primer ejercicio nos vamos a colocar en esta posición con las piernas abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, mantenemos, luego hacia el medio y luego hacia el otro lado. El segundo ejercicio nos vamos a colocar en esta posición para relajar la espalda y mantenemos. Tercer y último ejercicio lo vamos a combinar con una respiración. Vamos a inhalar profundo, bajamos, largamos del aire y volvemos suavemente a nuestro lugar. ¡Vamos! Esta actividad le hace muy bien al cuerpo y es un hermoso momento para compartir en familia. Que tengan un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!